Estuvo la guardia bastante tranquila, hubieron 11 ingresos por accidente de tránsito, de los cuales en 9 intervinieron motocicletas. Lo que sí estuvo movido fue el ruro de violencia, donde ingresaron 6 personas por agresiones a tercero. Hubo dos intentos de asalto, un caso de una supuesta violación y dos intentos de suicidio ingresaron este fin de semana. Lo que tiene que ver con siniestros viales, prácticamente menos del 50% de lo que venía ingresando. Sí, venimos en baja ya en esta época. Bueno, gracias a Dios que esto está ocurriendo así, para que el hospital pueda funcionar más holgadamente. ¿Alguno de estos casos tuvo mayor gravedad? No, no realmente. Lo que sí también podemos remarcar es que, bueno, tanto el hospital como varios de los nosocomios, sobre todo capitalinos, tenemos un alto impacto de personal, contacto estrecho de COVID o directamente infectados por COVID. ¿Cómo está funcionando el hospital con este número alto en la salud que da positivo y debe aislarse? Y hoy es una gran burbuja el hospital. Hay una normativa que desarrollamos el día viernes, declaramos al hospital en contingencia. Esto significa que, bueno, en algunos casos se van a cortar algunas licencias. Y el hospital ya diagramó un sistema de vigilancia epidemiológica para poder seguir brindando la atención, sobre todo en los casos de burbuja, priorizando las emergencias. ¿En este momento se están brindando todos los servicios? Estamos brindando los servicios, aunque con muchas bajas en muchas zonas del hospital. Al viernes estábamos con casi 35 infectados, Gracias. 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 Gracias.